El momento en que una bailarina sufrió un intento de homicidio durante una boda en Motihari, al noroeste de la India, se hizo viral. La grabación muestra que en la celebración de un matrimonio, un hombre y una mujer se encuentran bailando sobre una tarima. Después de unos minutos, el hombre decide tomarse una fotografía al lado de la bailarina, sin esperar que en ese momento alguien apuntara a la chica. De la nada un sujeto dispara a la cabeza de la bailarina, pero el tiro no fue exitoso. La mujer resultó ilesa, aunque por la impresión se desmayó y los presentes tuvieron que trasladarla a un hospital en Mohamedpur. El hecho fue reportado a las autoridades y se sabe que el responsable del intento de homicidio ya fue detenido, pero aún se desconoce que lo motivó a dispararle a la bailarina. En este tipo de fiestas es común que los asistentes lancen disparos al aire. El hecho ocurrió el pasado 16 de diciembre, y la mujer asistió a la boda junto a su compañero para entretener a los invitados con su baile. De acuerdo con la descripción del video, es común que en India ocurran muertes por balas perdidas durante la celebración de matrimonios. Mira aquí el momento en que la bailarina se salva del disparo, ¿crees que intentaron asesinar a la bailarina o solo fue un accidente? Fuentes, Youtube, Noticieros, Televisa y Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!